Este es mi cuento colombiano, este es el cuento de mi gente hermano. Este es mi cuento colombiano, este es el cuento de mi gente hermano. Soy oriundo de esta región, surgido en Santa Cruz de Guaracapurí. Mis padres fueron payeses y mi tío fue un gran danzador. Y soy uno de los herederos de ese pueblo cubeo. La despensa de nosotros es el monte. Si murió una culebra, se hirió alguien o se cayó de un árbol. Entonces para curarlo tenemos que andar una hora, dos horas, porque allá está la planta. Las comunidades indígenas, las plantas significan vida, sabiduría, les da esa fortaleza. Las plantas medicinales prácticamente para nosotros es vida, es la salud. La medicina de nosotros ancestral viene avalada ya por miles y miles de años, porque con el uso diario de estas plantas se han llegado a curar muchas enfermedades. La mordedura de las serpientes, todas esas cuestiones nosotros las manejamos. Pero como tal nosotros los pueblos macuna, digamos como tal de Apapurio, solo hacemos como un complemento las plantas medicinales, todo tiene parte en parte. Plantas medicinales, sabedor. Yo quisiera que Colombia se diera de cuenta y el mundo en que nos rodea se dieran de cuenta quiénes somos nosotros. Somos hombres pensantes, sentimos, sufrimos, como cualquiera de los humanos occidentales que viene de otro país. Estamos vivos, la vida de nosotros es con la selva, porque es donde tenemos el aire puro. Para nosotros, la paz es la tranquilidad de la persona y respetar la vida de las personas. Y no hay más una paz que el aire puro, como la que respiramos nosotros, una tranquilidad como la que vivimos nosotros. Este es mi cuento colombiano, este es el cuento de mi gente hermano.